Hemos conocido estos días una noticia de connotación nacional y que dice relación con la muerte de un pequeño bebé de tres meses. Me refiero a Mateo. Su caso fue conocido por la prensa y tuve ocasión, dado un llamado de sus padres, de estar en Coihueco con ellos, o de liderizar en primer término con su madre, Patricia, con su padre, José. Y la verdad es que me siento sorprendida y, por supuesto, que es totalmente disponible para respaldar todo lo que signifique la investigación y, particularmente, el proceso que se está siguiendo para esclarecer los hechos que acompañan al fallecimiento de nuestro Mateo. Él concurrió al hospital, más bien al Cefán de Coihueco, en donde, luego de una vacuna, tuvo síntomas que eran atípicos y que, finalmente, al parecer, causaron la muerte. No queremos enjuiciar, solo descubrir y prestar todo el respaldo y el apoyo a su familia para que se haga justicia, se esclarezcan los hechos y, particularmente, se tomen las medidas por parte del municipio, por parte de los órganos del Estado, en mi calidad parlamentaria, solicitado a la Ministra de Salud por oficio y también al Ministro de Justicia. Y, sobre todo, hacer un llamado también a la Municipalidad de Coihueco a poder instruir sumario o alguna investigación que acredite y, de cierta manera, pueda acompañar la querella que hoy día está presentada. Por tanto, necesitamos las pruebas y yo también me haré parte de esa querella a fin de poder llegar hasta el final para saber qué es lo que ocurrió con nuestro menor.